Baby, una noche loca Solo pensar y nacerlo y tenemos chavo a la boca No nos aguantamos y nos comemos así, viendo con la ropa Estoy yo en el baño bailando Todos los demás preguntando Todo, 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 todo ¿Dónde están? Se han perdido los dos Esos deben estar bien pasados de alcohol Pa' mí se fugaron No avisaron de nada, ni dijeron ni adiós ¿Dónde están? Se han perdido los dos Esos deben estar bien pasados de alcohol Pa' mí se fugaron No avisaron de nada, ni dijeron ni adiós Ay, si se me grabara Cuando tú estás de rodillas de arriba Qué linda se ve tu cara Qué rica la cosquilla, te juro que si el mundo se acara Que no quisiera más nada Ya no quisiera más nada Mezclamos con Coca-Cola y remaneo Tomamos todos menos consejos Se fue lo que tú tienes, a mí me tienes pendejo Qué rico darte enfrente al espejo En todas las posiciones le voy a atar Lo hacemos sin condones, le da igual Pero ya la baby nos quiere parar No le importa que el club vaya a cerrar Baby, una noche loca Solo pensar en hacerlo y tendemos chavo a la boca No nos aguantamos y no comemos así Ni tú con la ropa Estoy en el baño bailando Todo lo estamos preguntando Tó, 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 tó ¿Dónde están? Se han perdido los dos Ellos deben de estar ¿Qué pasó del gol? Pa' mí se fugaron No avisaron de na' Ni dijeron adiós ¿Dónde están? Se han perdido los dos Ellos deben de estar ¿Qué pasó del gol? Pa' mí se fugaron No avisaron de na' Ni dijeron adiós ¿Dónde están? Ni dijeron adiós Ni dijeron adiós Ni dijeron adiós